¡Hola chocos! Aquí Tutumamón, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy... Todos los cuadros de Terraria, parte 2. Puedes ver la parte 1 en el canal o en el link que te dejo en la descripción de este video. Hay demasiados cuadros, así que... ¡Comencemos! Los cuadros que puedes comprar a el mercader ambulante cada vez que viene aleatoriamente a visitarte. Bellotas. Una bombilla colgada de un árbol, una referencia a... Una navidad de Charlie Brown. Eh, una comiquita. Castillo Masberg. Una parodia a la pantalla de carga del título de Wolfstein, Wolfstein 3D. En la que el jugador lleva un arma de meteoro y empuña una pistola espacial. Rompefríos. Retrato de la Reina de Hielo. ¡Tanto maldito! Retrato de esqueletro disfrazado de Papá Noel. Súper random, pero así es. Así es Terraria. Martializa. Una parodia a la Mona Lisa protagonizada por un marciano. Ni es un niño, ni es un calamar. Un retrato a Moon Lord, el señor de la luna. La afligida. Retrato de Wendy. Una colaboración con Don't Starve Together. Nunca he jugado esto, pero los que lo jugarán supongo que entenderán las referencias más explícitamente. El pedernal. Retrato de Willow. Otra vez de Don't Starve Together. El científico caballero. Retrato de Wilson. Y ya saben de dónde. El forzudo. Retrato de Wolfgang. También de allí mismo. La temporada. Un paisaje nevado con regalo, árbol de navidad y un bastón de caramelo. ¿Alguna vez han comido de estos bastones? ¿Existen? O sea, igual yo creo que son muy empalagosos. Bueno, es que yo no soy muy bueno para el dulce. Compañeros de las nieves. Parodia del cartel de Goodfellas con muñecos de nieve. La verdad está ahí arriba. Platillo marciano abduciendo a un conejo. ¡Abduzcan! Poster de pizza con queso. Es un cartel de pizza con una mujer. Hoplita. Hoplita eran los guerreros con armadura de la antigua Grecia. Estos espartanos. Bueno, eso. Yuma. El tigre azul. Una furzona de tigre azul de Marcus101RR. Furzona. Es la fusión de furro y persona. Lunático y compañía. El señor de la luna y el cultista lunático junto a unos planetas. El sol de Israponi. Lewis y Simon de Jojo's Cast representados como ponis. Como se ve en su serie de Minecraft. Sushine of Israponi. Creo que este tipo de referencias ya es un poco más local. O más de habla inglesa y tal. Bueno, prácticamente todas las referencias son de habla inglesa. Benny Warhol. Conejitos pintados al estilo del artista pop Andy Warhol. En particular, Shot Marilins. No devoreis el champiñón vil. Referencia a una ilustración de Terraria. No vi mis chaps de Suica. Suica es como una ilustradora según pude ver. Y hace así como dibujos de... Bueno, ahí están viendo en pantalla algunas cosas. Dualidad. Jin y Yang. Representa la luz y la oscuridad. Esto sí, supongo que todos lo conocemos, ¿no? Invocación de Cargo. Cargo. Es un retrato del creador de contenidos Cargo. O sea, es un creador de contenido. Yo no. Capaz que un día estos me hacen un retrato a mí también, ¿eh? Compañeros Parsec. Pintura de Petwin y Boba de Justcast otra vez, como los Parsec Pals. Ahora, los cuadros que podemos encontrar en las cabañas subterráneas del desierto. Andrés Esfinge. Es un juego de palabras por el nombre del desarrollador principal. Andrew Spinks. Presenta una esfinge con gorra verde. Característica de Andrew. Andréu. Hormiga león vigilante. Es un hormiga león. Espíritu ardiente. Un espíritu del desierto en la oscuridad. Fauces de la muerte. Una hormiga león vista desde arriba. Las arenas del limo. Es un slime de arena que sale de un reloj de arena. El nombre es una referencia a la expresión clásica arenas del tiempo. Que correlaciona el paso del tiempo con la arena que escurre en un reloj de arena. Y de algún modo yo siento que hay una referencia de un juego de palabras entre arenas del limo y arenas del limbo. Ya que el limbo puede ser un lugar como perdido, ¿no? Y tiempo perdido. No lo sé. Serpientes. Odio las serpientes. Una la mía. O la mía. Una la mía. El nombre es una referencia al eslogan que suele pronunciar el personaje principal de la clásica franquicia cinematográfica de Indiana Jones. ¿Por qué tiene que ser una de las naves? La vida sobre la arena. Cañones del desierto. Oasis. Paisajes de un oasis. Prehistoria preservada. Una tablilla de piedra con fósiles de dos amonitas. Y lo que parece ser un... Un pterosaurio. Un pterosaurio. El apellido simplemente está de adorno, creo. Cerosaurio. Tablilla antigua. Una tablilla con grabados al estilo de los jeroglíficos egipcios antiguos. Todo esto, pues, para decorar está guapo. Uluru. Uluru. También conocido como Ayer's Rock. Un hito en el exterior de Australia. Visitando las pirámides. Una representación de estilo fotográfico turístico del comerciante ambulante. Posando en una pirámide y con gafas de sol. Chico de las vendas. Es una momia saliendo de un sarcófago. Ojo divino. Una interpretación del ojo de la providencia. U ojo de Dios. Cuya versión aparece en el billete de un dólar estadounidense. Ahora, algunas otras cabañas subterráneas. Explosivo estadounidense. Posible parodia del gótico americano. Retrato del demoledor. Aurora Borealis. Representa, pues, una aurora boreal. Bifrost. Representa la espada Bifrost de la mitología nórdica. Bioluminescencia. Una representación de un bioma de hongos resplandecientes. Espada gatuna. Representación de la filomeau en el suelo. O así es como lo veo yo. El Crono devora su comida. Parodia a Saturno devorando a su hijo. Descubrimiento. Un jugador que lleva una armadura dorada ve una isla flotante. Hadas Guía. Representa a algunas de las hadas que se encuentran en el bioma de... ¡Halo! En el bioma sagrado. Padre de alguien. Basado en el hijo del hombre. El hombre parece ser el comerciante. En busca del oro. Un pico y una pepita de oro. Troll del bosque. Probablemente una referencia al artista noruego. Theodor Kittelsen. Kittelsen. Primer video si no lo has visto. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.